Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien aquí de nuevo saludándoles. Tengo algo nuevo para ustedes. Bueno, nuevo para algunos porque los que me conocen dirán otra vez Jerónimo con su vinagre. Me gusta mucho el vinagre y voy a compartir esto con ustedes porque tiene muchos beneficios. Es bueno para los huesos, para la osteoporosis, es bueno para desintoxicar, es bueno para la circulación del sangre, para la alta presión. Tiene muchos beneficios. Si usted quiere ver, búscalo en el internet. Ah, también es bueno para el peso, para bajar de peso, para los que les interesa eso. Ah, así que, pero, dicen unos, el sabor es el que no me convence mucho. Entonces yo estuve pensando, ah, yo cuando lo tomaba, y de vez en cuando, no todo el tiempo, ¿verdad? Pero de vez en cuando, que me tocan unas fiestas una tras otra y como mucho y bueno, me tomo un traguito de eso, pero con agua helada. Y empecé a pensar, digo, ¿qué otra cosa puede ser? Ah, para que tenga mejor sabor, ¿verdad? Entonces, ah, pensé en el agua, agua mineral, agua con gas, me gusta mucho eso. De vez en cuando también lo tomo. Ah, y dije, ah, quizás, este, puede ser que funcione con algo de dulce también, puede ser, quién sabe. Ahora la vamos a calar. Entonces vamos a echarle poquito, ah, vinagre de manzana, ¿no? Del otro, del manzana es el que tiene mejor sabor. Pero poquitito. Dicen que una tapita, una cucharadita, yo le echo el tanteo, ¿verdad? Porque, pues, ah, fue mexicano. Y, pero no le quiero echar mucho. Un poquito nomás, ahí está, ahí está, bueno. Si fuera tequila le echaron un poquito más. Y este, agua mineral, agua con gas, a ver si le da mejor sabor. Ah, ahora esto está a la consideración de ustedes, ¿verdad? Ustedes, eh, le calan o hagan su, busquen en el internet, si les convence, a ver qué rollo. Ah, esto ya se mira bueno. Y, ah, algunos dicen que la azúcar artificial, que no, que no es buena, que dura más en el cuerpo, otros dicen que, pues, que es mejor. Bueno, cada quien tiene su creencia. Dejen sus comentarios también o sus preguntas aquí, en este, aquí abajo. Yo digo que si, si puedes evitar el azúcar, mejor. Pero si, por no tener la azúcar, te va a causar que no lo tomes o dejes de tomarlo, pues entonces usa el, este artificial. Yo creo que, eh, funciona bien. Vale, le echamos esto a poquito aquí. Listo. Ahora un popote para, para manearlo. Que se revuelve un poquito bien. Esta es la primera vez que, que lo hago de esta manera. Eh, siempre lo he hecho con, con, con agua helada, pero con bielitos y con, con, con agua mineral. O sea, acabo con gas y endulzándolo. Pues primera vez. Vamos a ver. Creo que me puedo acostumbrar a eso. No está, no está muy mal, pero tiene, pues es vinagre, ¿verdad? Pero, creo que el beneficio, el beneficio está mejor. Ya. Si le gusta esto, raza, póngale, like abajo y, suscrí, suscríbase a mi canal y póngale, compártale ahí con la raza, ¿sale? Bye, bye. ¿Por qué? Muy bien.